¡Suscríbete al canal! Aquí estoy para ayudarte, asegurarme de siempre cuidarte Y sé que es así, cada minuto, junto a ti, cada segundo No sé lo que pasa, entiende bien Que sola no estás, que aquí yo siempre estaré Porque tú lo sabes, que nunca te dejaré Que sola no estás, que siempre te sostendré Contigo me quedaré, y nunca te dejaré Porque sola no estás Porque sola no estás Cuando sientas que no puedes, y que lo has perdido todo Si nadie te oye, yo estaré escuchando Tienes que creer en mí, aunque no me veas estoy ahí Ayudándote a seguir Y sé que es así, cada minuto, junto a ti, cada segundo No sé lo que pasa, entiende bien Que sola no estás, que aquí yo siempre estaré Porque tú lo sabes, que nunca te dejaré Que sola no estás, que siempre te sostendré Contigo me quedaré, contigo me quedaré Y nunca te dejaré Porque solo no estás No importa lo que hoy pueda pasar Solo no tengas miedo Y mientras yo respire prometo hoy Cuidar tus sueños Que solo no estás, que aquí yo siempre estaré